Otra de chicas Siempre soy yo, no me esperas, no me esperas, no me puedo decidir sobre ti Yo conozco a chicas que van mal todo el día, haciendo la cena que no quiero ser Haciendo el tiempo y sacando el teléfono y me doy cuenta que ese es mi estilo Una mujer azucar, sí que lo soy, una mujer azucar, siempre soy yo Una mujer azucar, una mujer azucar, y quiero elegir sobre ti Yo sé cómo puedo lograr que mi sueño Deja que mi vida de mi planeta sea para ti Soy una mujer azucar, siempre lo soy de una mujer azucar, siempre lo soy de una mujer azucar, siempre lo soy de una mujer azucar, y quiero elegir sobre ti ¡Vamos! ¡Vamos! Otra de chicas Siempre soy yo, una mujer azucar, siempre soy yo, una mujer azucar, siempre soy yo, una mujer azucar, y quiero elegir sobre ti Una mujer azucar, siempre lo soy de 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 una